Dialogando Temas de espiritualidad, teología, sagrada escritura, liturgia, catequesis, iglesia Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche Dialogando Dialogando Tiene el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan Según la resolución número 1675 Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan Según la resolución número 0086 Librería y artículos religiosos Virgen de Luján 9 de Julio y Hermógenes Ruiz Local 4 Teléfono 264-560-8133 Tus sueños son posibles Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería Traductor e Intérprete en Inglés Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de Especialistas Avenida Rawson 471 Sur UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública Elías Moto Elías Moto Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomén El único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan Cloromega, tu mejor impresión Dialogando ¿Qué tal? Acá estamos encontrándonos en Dialogando Vamos a responder a una pregunta que nos hacen de Bélice Después nos vamos a ubicar en Bélice, en América Central Héctor, de 33 años Lo tenemos en la placa número 1 La pregunta que nos hace es ¿Por qué la Iglesia Católica dialoga con otras religiones, como el judaísmo, los musulmanes, etcétera, que en la época de Jesús eran consideradas religiones paganas? Si dialoga con ellas, es que hay verdad en ellas Por lo tanto, ¿eso no contradice la idea de que la verdad está en una sola Iglesia? Esa es la pregunta Una pregunta que también está plagada de errores Después la vamos a ir analizando parte por parte Pero vamos a llegar a una conclusión de por qué la Iglesia, en síntesis, dialoga con judíos, musulmanes Y esto quiere decir que no está, la verdad, en una única Iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica Esa es la pregunta sustancial Plagada de errores en su concepción, que ya vamos a ver Vamos a ver dónde queda Bélice Porque no voy a ser como... La otra vez estaba mirando un programa también Y ahí decía, esto es una clase de geografía Entonces uno no sabía ni dónde estaba el lugar Que mencionaba Pero vamos a ver dónde está Bélice Lo tenemos en la placa número 2 Porque es un consultorio pedagógico, cultural y geográfico, ahora vamos a ver, de teología Yo aprendí historia, historia civil y geografía estudiando teología Bueno, ahí lo tenemos en América Central, a Bélice Y al lado tenemos un mapa político Está al este de Guatemala Y al sur está Honduras Y al este está el Golfo de Honduras Ahí está Bélice Linda por Guatemala principalmente Más al sur está Honduras Y al este está el Golfo de Honduras En la placa número 3 tenemos los distintivos de Bélice Porque a uno le llama la atención ¿Bélice dónde está? ¿En África? No, está en América Central ahí Un lugarcito en América Central Y acá tenemos la bandera A la izquierda de Bélice ¿Ven la bandera? Y a la derecha está el escudo de armas de Bélice Con una persona blanca de raza blanca y otra de raza negra Como está compuesta la población de Bélice Bueno, en la placa número 4 vamos a empezar a analizar la pregunta que nos hace Antes de hacer una respuesta Y de poner los conceptos claves En la placa 4 dice ¿Por qué la Iglesia dialoga con el judaísmo? Vamos a traducirle la pregunta Con el judaísmo, los musulmanes, etc Que en la época de Jesús eran consideradas religiones paganas Ahí hay un error que yo lo voy a responder en la síntesis Y que les anticipo En la época de Jesús no eran consideradas religiones paganas nada Existía el judaísmo en la época de Jesús El cristianismo no existía Era el cumplimiento del Mesías en la religión judía Y los musulmanes vinieron después Con Mahoma y el Dios Alá Si dialogo con el judaísmo es que hay verdad en ellas Y les anticipo Toda cultura, dice el Concilio Vaticano II Tiene algo de verdad, cultura y religión Las semillas del verbo Esparcidas por las manos de Dios Las semillas del verbo Están esparcidas por la mano de Dios Padre Semillas de verdad, de bien Para que puedan salvarse según su revelación Y su conciencia, el dictamen de su conciencia Donde habla Dios y disierne entre el bien y el mal Y el dictamen de su corazón Que también entiende y piensa Y por lo tanto esto Si hay verdad en otras culturas y religiones Acaba diciendo Héctor No contradice la idea de que la verdad Está en una sola iglesia Si, pero está en una sola iglesia la verdad Pero no quiere decir que eso Que todos los demás estén en el error total Vamos a la placa número 5 Ahí nos preguntamos directamente ¿La verdad está solo en la iglesia católica? Placa número 5 La verdad está solo en la iglesia católica Y vamos a ver entonces la relación de la iglesia Con los judíos Que tenemos en el mismo antiguo testamento Y la espera del Mesías Como veíamos en un encuentro anterior Uno, la primera espera del Mesías Todavía los judíos Los cristianos, la segunda espera gloriosa En la parucía Después vamos a ver la relación de la iglesia Con los musulmanes Que tienen la fe en un Dios único y creador Y que es remunerador de los justos Es decir, da un premio final A aquellos que siguieron la voluntad de Dios Y fueron santos y se comportaron bien El maometanismo, los musulmanes Son religión de paz Y hay extremismos, sí Pero también hay extremismos católicos Y se cayó en la Inquisición Y se cayó en la dictadura de Estado De todos los pueblos católicos latinoamericanos Y generales y comandantes católicos Así que los extremismos los tenemos en cualquier religión Mientras exista el hombre Sea de cualquier religión Tiene vicios y pecados Y por eso tiene extremismos Pero todas las religiones son religiones de paz De justicia, de orden y de unidad Y por eso nos unimos para orar Y para trabajar juntos por esas cosas Y después vamos a ver la relación con otras religiones y culturas El origen y fin común del género humano Y la búsqueda de la paz, la justicia y el orden Como les decía Y en una placa aparte, la placa número 6 Vamos a ver la relación de la Iglesia católica Con los cristianos no católicos Que hay una relación muy especial Porque llevan la honra de llamarse cristianos De seguir a Jesús y ser hermanos de Jesús Y por lo tanto si son hermanos de Jesús Son hermanos nuestros De los cristianos católicos Tenemos la misma fe en la Santísima Trinidad Y en Jesús que resucitó y vive Y nos va a resucitar como Él Con nuestros propios cuerpos Tenemos el mismo bautismo Para la remisión de los pecados Y para la entrada en la comunidad cristiana Y llegamos a Jesús con el mismo libro revelado Que es la Biblia Y si bien no somos una religión del libro Sino de una persona viva Que es Jesús resucitado A quien seguimos La Biblia nos introduce en los misterios de Jesús Y por último vamos a ver la relación de la Iglesia Con aquellos que no tienen fe Y en la placa número 7 Que va a ser el colorario Esperemos llegar Vamos a ver esta relación con los que no tienen fe Y vamos a hablar de la buena conciencia Del corazón que escucha y que entiende Discernir entre el bien y el mal Y estos valores universales De aún de aquellos que no tienen fe La defensa de la vida, el bien y la verdad Versus o contra La mentira, el mal, la injusticia La corrupción y la cultura de la muerte Vamos a una pausa Y después empezamos con el tema La verdad está solamente en la Iglesia Católica Bueno, ya vamos a ver Esto es Dialogando Instituto de Danzas Rocío Autorizado por el Ministerio de Educación Comandante Cabot, 112 Oeste Teléfono 422-4134 Estudio Informático Roberto Tello y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 423-9372 Carlos Sánchez Más Abogado Teléfono 264-482-4264 Avenida Rioja 1211 Sur Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios en forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando, educando Y asistiendo como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Tapoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Clínica Veterinaria Carrillo Esteban Echeverría 889 Sur Teléfono 426-2837 Estamos presentando Dialogando Bien, seguimos con nuestro tema La verdad está solamente en la Iglesia Católica Entonces vamos a poner la placa número 11 Que les había anticipado en la presentación Y que ahora voy a explicar La relación de la Iglesia con los judíos La cuestión del Antiguo Testamento Y la espera del Mesías La relación de la Iglesia con los musulmanes El Dios único, creador y remunerador Y la relación con otras religiones y culturas El origen y fin común del género humano La búsqueda de la paz La justicia y el orden Entonces primero la relación con los judíos Y lo trata el catecismo de la Iglesia Católica En la relación con otras religiones y culturas Y lo hizo muy bien Pablo VI En Ecclesia Anzúa La Iglesia suya, la de Jesucristo En la cual establecía círculos concéntricos Quienes pertenecen a la Iglesia Católica de Jesucristo Y primero los que están en comunión Con la autoridad Con lo que se cree Con los sacramentos Con lo que se reza Después los demás cristianos, por supuesto Después los judíos que tenemos en común En el Antiguo Testamento Después los musulmanes Que también creen en un solo Dios Después las demás religiones teístas Que creen en Dios Y por último los hombres de buena voluntad Todos nos vamos ordenando A la única Iglesia de Jesucristo Y ninguno puede decir que está salvado Por pertenecer a alguno de estos círculos concéntricos Entonces la relación con los judíos Tenemos el mismo Antiguo Testamento Que nos prepara para la espera del Mesías Y tiene tesoros sublimes De oración Y de enseñanza sobre Dios Y que el Catecismo de la Iglesia Católica Dice no caducó La Biblia es toda entera Para el cristiano Antiguo y Nuevo Testamento Y Jesús está latente en el Antiguo Testamento Y patente en el Nuevo Entonces tenemos el mismo Antiguo Testamento El mismo Padre en la Fe Que es Abraham Que salió de la tierra de Aram Sin saber a dónde iba Y peregrinó como extranjero En la tierra de Palestina Y de él vienen los patriarcas Isaá, Jacob, las doce tribus Que van a ser figuras Como pueblo de Israel De la Iglesia con los doce apóstoles El nuevo pueblo de Israel Y tenemos en común la espera del Mesías Ellos en su primera medida Nosotros en la segunda venida En la parucía Para restaurar todas las cosas Con los musulmanes Decíamos en la placa que vimos Tenemos la fe en el mismo Dios único Y creador La fe en Alá De los musulmanes La fe establecida por Mahoma Que hay un lugar donde se dice Que ascendió al cielo también Mahoma En el siglo VI Más o menos después de Cristo Viene Mahoma Hay un Dios único y creador Y tiene el mismo Padre en la fe Que es Abraham Y tiene una gran reverencia Por Jesucristo Y una gran devoción Por la Santísima Virgen María Y dice que este único Dios creador Es remunerador de los justos Al final de los tiempos Y que los malos estarán lejos de él Y con otras religiones y culturas Tenemos un mismo origen Y un mismo fin Como seres humanos Buscamos juntos la paz La justicia y el orden Aunque no crean Buscamos juntos el bien de la ecología Nuestra casa común Nuestro hábitat Primero el bien de todo ser humano Después de nuestra casa común El hábitat Nuestro pequeño universo Nuestro planeta tierra Y el cosmos en general La defensa de la vida Y como dice el concilio Vaticano II El Lumen Gentium Luz de las Gentes La iglesia Luz de las Gentes El Padre Celestial Esparció las semillas del verbo De la verdad Del bien De la belleza En todas las culturas Y religiones Estamos presentando Dialogando Busca la estrella elegida Y entonces verás Como tus días crecerán en paz Bien Y a raíz de la pregunta Que nos había hecho Héctor De si no había verdad Solamente en la iglesia católica Y que voy a responder En el próximo bloque Después de las informaciones Habíamos visto la relación Con los musulmanes Con los judíos Como hay elementos en común Incluso con los que no creen La misma espera del Mesías El Antiguo Testamento El único Dios Creador y remunerador La búsqueda del bien La verdad La belleza La solidaridad La justicia El orden Y ahora vamos a ver En la placa número 5 La relación con los cristianos No católicos Y ahí vamos a ver La relación Con los que se honran Con el nombre de cristianos Creemos en la misma Trinidad Y en Jesús Tenemos el mismo bautismo Llegamos a Jesús Con el mismo libro revelado Que es la Biblia Entonces ¿Cómo es esta relación nuestra Con las otras iglesias cristianas? Con las iglesias ortodoxas De oriente Hay más parecidos Porque conservan El orden sagrado Los sacramentos Hay muchos puntos de unidad Estamos a punto De constituir una sola iglesia Y también buscamos El ecumenismo Constituir una sola iglesia Con los hermanos separados Evangélicos Somos cristianos todos Entonces compartimos la palabra Creemos en la misma Santísima Trinidad En Jesús resucitado Que nos va a resucitar a nosotros también En el mismo bautismo En agua Y en el nombre de la Trinidad Para el perdón de los pecados Y la incorporación En la comunidad cristiana Tenemos el mismo libro revelado Que es la Biblia Que nos conduce a Jesús Ya que somos Somos los cristianos Cristianos Evangélicos Católicos Ortodoxos Una religión de una persona viva Que es Jesucristo A quien seguimos Pero no compartimos La misma Eucaristía Entonces queremos compartir La misma Eucaristía Como hermanos Si tenemos todo en común Queremos comer la cena del Señor También en común Entonces con los cristianos De otra denominación La iglesia católica Guarda una relación de respeto Porque se honran Con el nombre de cristianos Son hermanos de Jesús Y por lo tanto Son hermanos nuestros En la fe Que también creemos En Jesús resucitado Vamos a algunas informaciones Y volvemos con una síntesis ¡Gracias! 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 Estamos presentando Dialogando Busca la estrella elegida Y entonces verás Como tus días crecerán en paz Librería y Santería Divina Misericordia Liquidamos todo Libros, revistas, CD y DVD Al costo Ventas por mayor y menor Además realizamos trabajos En general En material PLA Y te ofrecemos Los más hermosos llaveros 3D Con este moderno sistema Estudio informático Roberto Tillo y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 423-9372 Carlos Sánchez Más Abogado Teléfono 264-482-4264 Avenida Rioja 1211 Sur Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando Para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios En forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando Educando Educando Y asistiendo Como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Tus sueños son posibles Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico superior en gastronomía Y sugerenciamiento Técnico superior en turismo Guía y hotelería Traductor e intérprete en inglés Tu futuro Está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de especialistas Avenida Rawson 471 Sur OSDOP Un cuidado muy particular En todo el país La obra social De los docentes privados Bien y ahora vamos a la placa Número 47 Hacemos una pequeña síntesis Antes de ir a la tanda final Y al bloque final La relación de la Iglesia católica Vimos con los judíos Con los musulmanes Con los que no tienen fe Incluso Con los no cristianos Ahora vamos a ver especialmente Porque vimos Con los cristianos Las características Con los musulmanes también Con los judíos también Las características Con los que no tienen fe La buena conciencia El corazón que escucha Discernir entre el bien Y el mal La defensa de la verdad Del bien y la vida Contra la mentira El mal La injusticia La corrupción Y la cultura De la muerte Entonces Lo que podemos decir Es que los que no creen A veces no tienen La gracia de creer Pero defienden Muchos valores El valor de la ancianidad De la niñez De la mujer De la verdad Del bien De la belleza Porque Dios Les habla en su conciencia Que es el sagrario íntimo Los que se encuentran Con la verdad Quien es Dios Para nosotros Y consigo mismos Y saben discernir Entre el bien Y el mal Y además Pueden tener un corazón Que escucha Que entiende Sapiencial A la voz interior Que les dice Lo que tienen que seguir En la vida Saben discernir Entre el bien Y el mal Y saben también Buscar la verdad El bien La vida Y la belleza Y decíamos Contra todo lo que es corrupción No se adhieren a la corrupción Al mal A la injusticia Y a la cultura De la muerte Estas personas Que no creen Y que tienen Todos estos valores En común Con los cristianos Con los católicos Evangélicos Ortodoxos Musulmanes Y judíos Están muy cerca También De todos nosotros Son las semillas Del verbo De la palabra De Dios De Jesús Que el Padre Celestial Sembró en toda cultura Esto es Dialogando Vamos a la respuesta Que nos De la pregunta De Héctor De 33 años ¿Por qué la iglesia católica Dialoga con musulmanes Judíos Podemos agregar Cristianos Ortodoxos Evangélicos Con otras religiones ¿Es que acaso No posee La única verdad? Sí, pero los demás Tienen partes De verdad La iglesia católica Posee la plenitud Todas esas verdades También las tiene Hay que ver Si las vive De la manera Como las viven Los otros Que las tienen También Que no tienen La plenitud Pero tienen Ciertas verdades Que a veces Las viven Con mayor profundidad Y con mayor entusiasmo Lo tenemos En la placa 49 Cuando lo encontremos La respuesta Al consultorio Pedagógico De teología Acuérdense que era De Bélice Ese país De América Central Héctor ¿Por qué la iglesia Dialoga con el judaísmo Los musulmanes Etcétera? Bueno, lo contestamos Judaísmo Tenemos el mismo Antiguo Testamento El mismo padre Testamento Con valores Inobjetables De oración Y de búsqueda De Dios ¿Por qué con los musulmanes? Tiene el mismo padre En la fe Abraham El Dios único Y remunerador De los justos ¿Por qué Con las religiones Estas religiones Consideradas paganas No eran consideradas paganas No existían En la época de Jesús Existía el judaísmo Y el cristianismo Existió después de Jesús Y los musulmanes Seis siglos Después de Jesús Con Mahoma Así que hay un error En la pregunta En la época de Jesús No eran considerados pagados El judaísmo Ni los musulmanes Ni ahora Uno pagano Pagano quiere decir Que no es de la religión De uno Nada más No puede sonar despectivo Decir este es pagano No No es judío No es cristiano No es nada Pero no quiere decir Que el pagano Sea un tonto O tonto el que cree en el sol Porque eso era lo que tenía Para creer No le daba para más La conciencia Poco a poco Gradualmente Dios va educando Las conciencias Y por qué Se dialoga con ellas También con los cristianos Distintas denominaciones Que tenemos el mismo bautismo La misma fe en la trinidad En Jesús En la Biblia Como libro revelado Porque hay verdad En ellas Dios esparció Las semillas De su verdad Las semillas De Jesús En todas las culturas Y religiones De mayor O menor manera Y no contradice La idea Que la verdad Está en la iglesia católica Porque la iglesia católica Tiene la plenitud De la verdad Pero esas verdades Están en parte Diseminadas En distintas culturas Y religiones Y a veces Se viven con mayor profundidad Y esas verdades Que los católicos Las tenemos A veces tenemos Que aprender a vivirlas En mayor plenitud Verdad Y esplendor Y esplendor Esto es Dialogando UDA, Unión Docentes Argentinos Al servicio de la educación pública Sarmiento, 122 Norte, Capital Teléfono 420-0100 Centro de Estudios Virgen del Rocío Preparación y apoyo en todas las materias y niveles Mendoza, 254 Sur, Raus Teléfono 424-1377 Dragomén, en Avenida Central 896 Oeste Teléfono 422-2685 Elías Moto Elías Moto Clonomega, tu mejor impresión Rece con el CD 20 Misterios del Rosario Dialogando Te và lavar También te lo incentive ¿Qué te espero la препodent? Me o只有 una hu trends名 Além de te ver ad 과y, mahuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Visiona eauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Flashlophiu